La Riviera Francesa hace sin duda honor a su buena fama respecto a su belleza, pero si nos alejamos de los puntos célebres como Monte Carlos, Saint-Tropez o Canes, encontraremos sitios escondidos, apartados entre acantilados y casi siempre accesibles en embarcaciones o por senderos a pie, perfectos para explorar y descubrirlos. Y precisamente uno de estos pequeños rincones escondidos de la Riviera Francesa es Playa Embau. Ubicada entre las ciudades de Marsella y Casis, puede considerarse como la playa más escondida de Francia y también una de las más bonitas. Como la mayoría de lugares exóticos del mundo, su acceso no es fácil. Solo se puede llegar hasta la playa por mar o bien atravesando un estrecho y complicado sendero de montaña, pero sin duda alguna todo el esfuerzo vale la pena porque una vez allí se encuentra un reino de silencio, una maravillosa playa de arena blanca y gruesa y aguas quietas y cristalinas. Este calanque, como se le dice a las bahías o encenadas entre paredes empinadas de roca, generalmente caliza en sectores de la costa mediterránea, es el escenario perfecto escogido por los amantes de la escalada, que se deslizan por las verticales paredes de roca que custodian la cala y también por los aficionados al submarinismo, que encuentran bajo sus aguas un mundo de tesoros ocultos. Este Edén del Mediterráneo, como lo llaman sus visitantes, se conserva aún virgen gracias a que no tiene carreteras de acceso ni parqueaderos, por lo que la zona es aún uno de los mejores secretos de Francia y permanecerá así por mucho más tiempo.